Muy buena tarde para todos los radios oyentes que nos sintonizan a través de Neutral FM con este su programa Santo Domingo Radio es un gusto un placer para mí su hermano Inoa Contreras en compañía de Tommy 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 Tomás Robaina. Sí señor estamos aquí por Neutral FM lo que dándole inicio a este gran proyecto que es Santo Domingo Truc Radio para todos nuestros seguidores oyentes y amantes de lo que es el sistema de vehículo pesado en nuestro país. Sí o sí mi hermano. Debemos decir Tomás que estamos llevando lo que es la voz del camionero dominicano a la radio y este es su programa donde vamos a estar llevando todo lo que es las incidencias de lo que pasa en el mundo choferil. ¿No? Sí señor, sí señor. Más hoy que hoy prácticamente estamos de fiesta porque hoy es día nacional del camionero. No, pero eso merece. En esa red es encendida, Dios mío. En toda encendida. Y mira cómo son las cosas, Tommy, que todo es de bendición porque hoy iniciamos, ¿no? En este proyecto y gracias a Dios que nos dio la bendición de empezar el día nacional, ¿no? El día nacional del camionero, mi hermano. Bien, vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a hablar de cuáles son los componentes que más reciben trabajo en nuestras unidades, ya que en la mayoría de los casos nosotros casi no le ponemos interés. O no, no le ponemos interés. Revisamos muy poco. ¿Y cuáles son estos componentes? El sistema de suspensión de los vehículos. En algún momento, Tomás, tú te has puesto a pensar en esto. Bueno, tú sabes uno como conductor prácticamente este vehículo moderno y ahora tú sabes que tienen buenas suspensiones. Y si yo te digo, Tomás, que estos son los componentes que más trabajan, según vehículos, claro que sí. Trabaja más que el motor, la transmisión, los diferenciales. Más que todo porque son los que aguantan prácticamente toda la carga. Exactamente. Aún cuando el vehículo está detenido, la suspensión está trabajando. Sí, señor. Entonces, estos componentes son los que reciben más fatiga o más exceso de trabajo. ¿Y qué podemos hacer para que estos componentes no sufran tanto? Bueno. Hay que siempre revisar, revisar, revisar. Y antes de tú comprar, por ejemplo, un camión, debes saber qué tipo de carga tú vas a llevar, qué es lo que va a hacer con ella. Y tanto como la suspensión, tienen que relacionarlo con diferencial y motor, porque es todo un conjunto. Claro que sí. Pero hay algo. ¿Cómo podemos cuidar nuestra suspensión o cómo podemos cuidar nuestro sistema de suspensión? Es respetando los parámetros de operación al hacer los cambios de marcha. Claro. Porque todos sabemos que la fuerza, ¿verdad? Que hace el motor es una fuerza circular o fuerza de torsión. Entonces, ¿qué pasa cuando sobre revolucionamos y hacemos los cambios de marcha? Si tú te fijas, los camiones tienden a hacer esto, a balancearse para un lado. El balanceo. Y ¿qué va a pasar con esas 45 o 35 toneladas que tú tienes encima? Todas se van a inclinar para un solo lado. Entonces, esto va a provocar más fatiga del metal o va a provocar más fatiga de la suspensión. Por eso debemos respetar estos parámetros. Hay que respetarlo mucho siempre y cuando sepa el tipo de carga que lleva. Exactamente. Porque un ejemplo, la carga líquida, eso es algo prácticamente incontrolable, aunque los tanques tengan su división. Sí, siempre hay un oscilamiento, ¿no? Exactamente. Y cuéntame. Todo bien. ¿Sabes que tenemos la actividad para este domingo, no? Para este domingo, no. Para el domingo. Domingo 2 de octubre. Todos, todos, todos somos el Flaco RD. El Flaco es un compañero que tuvo un pequeño percance. Todos nos unimos, todos somos una familia. Y está recibiendo un gran apoyo, gran, gran apoyo. También de, hay un compañero que ha portado bien con su unidad, que es Javier Espinal, que preparó unos camiones y lo tiene bien bonito. Se llama Faed Truck Logi. Esas son la gente de mi amigo Chanel y Lauri, que están ahí, ya tú sabes. Activo siempre. Sí, sí, Javier metiendo manos, Javier Espinal. Queremos también enviarles un saludo a los muchachos de los rompecrucetas, la gente fuerte de allá de Santiago. Estaremos apoyándolo todo. Full. Oye, ese evento es de nosotros. Sí, señor. Siempre decimos presente en todos los eventos, pero estaremos ahí con ellos. Están emitiendo. En vivo. Está ente neutral, mira. Siempre son el final y se la comen. Una plataforma que ahora me meto está uno a. Está bateando por los 411. De eso no hay duda. Sí, un saludito ya a mi gente de Faed Logística. Javier Espinal a la cabeza. Muy fuerte. Hablando del tema del próximo evento, de los rompecrucetas, esperamos con prácticamente con todo el apoyo del país. Ahí van a estar el Team Jaina Truck, que esa gente son durísima. Boca Chica Truck, Vegano al Vegante, las mujeres de el volante. Vienen todas. Las intrusas del volante. Las intrusas del volante. Yo digo a las mujeres porque son toditas. Vienen las intrusas, van a estar todas. Va a estar una conductora que es excelente, que es Emeraldas de la Cruz, con toda esa chica ahí. Y otra chica que es la negra, de las alturas de Contanza. Todos los clubes, todo, 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 estarán activos ese día. Bien, camionero dominicano, este es tu programa radial. Esta es tu voz desde la plataforma digital. También queremos mandarle un saludo, ya que tú mencionaste a las intrusas del volante, a mi querida amiga, Yale Polanco. Una driver de allá de Cotuí. La muchacha trabaja en barrio, ¿no? Operando lo que son los camiones mineros. Un saludito para ella. Bien, continuamos con lo que es la parte técnica del programa. Llevando lo que son los contenidos, las informaciones técnicas. Tomás, una pregunta, ¿qué debemos de tomar en cuenta cuando estamos haciendo los chequeos preventivos en las unidades? Debemos de tener en cuenta siempre la presión de los neumáticos. Ok. Siempre antes de salir, como hacemos la mayoría, coja su palito, chequee su goma y asegure su carga. Una pregunta que surge, ¿no? ¿Cuál sería la presión ideal de los neumáticos? Bueno, la estándar, la estándar, la estándar. Ya cual, el neumático para cargar lo que sea son 130 libras. 130 libras. Sí, señor. Pues yo diría que la presión ideal para los neumáticos son las que exige el fabricante, ya que cada fabricante tiene su margen de tolerancia. Pero, ¿por qué hacemos la pregunta? Lo que queremos llevar es informaciones frescas para que ustedes sepan cómo deben manejar con esto o manejarse con esto, con lo que son las medidas de la presión de los neumáticos. ¿Por qué? El aire, al igual que todos los gases, cuando adquiere temperatura, se expande, o sea, aumenta. Si tú le metes 130 libras de aire a un neumático, diría que un viaje a Punta Cana, esa presión, ¿verdad? Con el aumento de la temperatura, esa presión va a subir. Claro, pero por eso te dije, depende del tipo de carga, porque ya cuando tú has cargado una carga bien pesada, esa es la cantidad exacta. Yo diría que es lo que exige el fabricante. También. Porque para cada carga también hay un tipo de neumático. Claro, claro, claro. Bien, Tomás, gracias por estar aquí. Vámonos a una pausa y continuamos con Santo Domingo TROC Radio. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Señores, continuamos con Santo Domingo TROC Radio por Neutral FM, la opción radio dominicana en compañía de Tommy Reyes, Robaina, ¿no? Exactamente, Robaina. Así que todo el mundo me dice, Robaina para aquí, Robaina para allá. Ya lo saben. Yo quisiera saber qué es lo que Tommy se roba. Mi mamá vino con ese apellido de Cuba, no sé para qué. Entonces, Tommy, llevando las siguientes informaciones de el evento que se estará realizando el día 2, domingo 2, ¿no? Domingo 2 de octubre. Pero realmente, exactamente, ¿dónde se estará llevando este evento? Bueno, mi hermano, ese evento se estará llevando a cabo en Santiago del Caballero. Específicamente, aquí, ay, Dios mío, se me va la guagua. En el play, aquí, cuando uno va para La Chalca, Camino Coa, en Arroyo Hondo, Arroyo Hondo, Santiago. Ahí tendremos, oye, el que quiera deletarse los ojos con los camiones más duros de este país, deben de asistir al evento, porque está todo el mundo preparándose. Hay uno de allá de Santiago, Gerardito, una constructora, tiene un camión, la Barbie, le dicen, mira, wow, bien lindo que lo preparó. Bien. Sí, señor. Entonces, eso es el tema de actualidad que tenemos, el evento de los Rompecrucetas 2022, gran junte. Todos somos flacos. Todos somos flacos. Ese es el elogan de... No, el evento, en realidad, es todos somos flacos. Y también en compañía con los Rompecrucetas, porque... Hay que destacar que esos muchachos, los muchachos de los Rompecrucetas, siempre han dicho el presente, y cada vez que... Todo el tiempo. Lo necesitamos, como fue la vez que hicimos nuestro evento, Santo Domingo 2021, ¿no? El 21, el 19, el 20 no hubo evento, gracias a la pandemia. No hubo evento por la cuestión de la pandemia, pero siempre han dicho presente, y siempre han venido a apoyarnos. Bueno, hablando de eso, ¿cuándo nosotros vamos a llevar nuestro evento ya con el cierre para culminar todo esto? Bueno, el evento de Santo Domingo Truc está en agenda, lo estamos programando, porque va a ser un evento... Ahí le doy la noticia, le doy una pequeña... Claro, tiene que darle el break para que los muchachos se motiven. Y me preguntan, mira, ¿pero cuándo que tu estoma viene? No, 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 viene evento, viene evento internacional. Por primera vez, por primera vez, aquí en el país, van a ver lo que son los camiones de carrera. O sea, traguero. Señores, apunten esto, no le vamos a dar fecha todavía, no le vamos a dar fecha, pero apunten esto. Tommy va a traer camiones de carrera acá al país para hacer nuestro magno evento y el cierre, ¿no? El cierre. De todos los eventos que se han llevado a cabo el año entero será aquí en Santo Domingo. Como siempre, Santo Domingo Truc a la cabeza, llevando las incidencias de todo el acontecer camionero en el país. Sí, estamos en contacto con nuestros hermanos puertorriqueños, que son muy, muy, muy buenos en preparación de sus camiones. Conjunto, ese evento será conjunto a los rempercrucetas también, y las intrusas del volante. Ahí vamos a ver una cuanta de las chicas acelerando camiones para los que dudan de que las mujeres no pueden. No, esas mujeres. Aquí, en este ambiente, hay mujeres que pueden. Muchas. Esas mujeres son, como dicen los colombianos, arrechas. Sí, sí, sí. Bien divertidas, bien contentas, pero el evento se va a dar bueno. Será, lo tenemos pautado. Un, escúchame, un saludo para Amin Merete. Una de las pioneras aquí. Sí. Excelente conductora. Amin, un beso, gracias por seguirnos. Y siempre en alta, porque si no andan en el camión, andan en una motora. Oye, ahí no hay miedo. El miedo ahí se quedó en la gaveta, pero en la gaveta, una gaveta chiquita, porque no hay miedo. Ahí no hay miedo. También un cariñoso saludo a Emanuel Capellán, el tío. Ole. Y al instructor de instructores, Rafael Carrión, que siempre dice presente y siempre nos sigue. Estamos aquí en espera, en espera de él. También queremos enviarle un saludo a nuestros hermanos y amigos, los muchachos de Boca Chica. Boca Chica. El hermano Yerón. Yerón, sí, Yerón, que es un hombre luchador, trabajador. Y el hermano Bambalán. Nuestro hermano José Brito, cariñosamente Bambalán. Bambalán. Eso, ella, oye, tiene un buen proyecto. Ellos prácticamente crearon lo que es el sindicato de choferes de vehículos pesados del país, Sichotra Bepe. Le invitamos a todos los choferes, afiliarse, que es un sindicato que está formado y tiene su cooperativa. Todos los choferes, todos los choferes que conducen este país deben ponerse en contacto con esas personas. Y también como a Carlos Pérez. Sí, también a Carlos Pérez. Y, coño, no se puede decir el nombre de este muchacho. El querido Marte, vamos a dejarlo ahí. Siempre tenemos unos sobrenombres medios extravagantes, pero son muy queridos, muy queridos. Un saludo a todos los muchachos, Sichotra Bepe, que están todos en sintonía. Y ahí queremos también pedirle a todos una mano a mía y una cadena de oración para la querida madre, nuestro compañero Dominici, que está muy grave de salud. Y ahora me invito a estar requiriendo de mucho, mucho, mucho apoyo contra todos nosotros, que somos colegas. Hoy por ti, mañana por mí. Somos hijos del destino y andamos en la carretera. Así es. Don Willy. Don Willy Bore. Ay, mi hermano Willy, John. Sí, siempre dice presente. Siempre dice presente, como también Fátima Leclerc, Aris de los Santos. Wellington Cabrera, mi hermano. Un gusto verte. Bien, señoras, seguimos con lo que es característica técnica o componente que debemos revisar cuando hacemos la inspección rutinaria de nuestras unidades. Ya Tomás habló de los neumáticos. Sí, señor. Ok. Pero algo que casi nadie hace y poca gente revisa, son los buses de sujeción de la cabina. Casi, casi, no, casi, no, casi, me he visto pocos que fueron incluyéndome a mí. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno. Estos buses tienen un tiempo de vida útil. Porque si nos fijamos, la cabina siempre está oscilando. Y esta oscilación continua provoca a que estos elementos, estos componentes, se deterioren con el tiempo. ¿Ok? Hay veces, no sé si tú te has fijado, que hay veces que tú cruzas por algunos lugares y tú sientes un golpe seco. El que te robla. Y tú dices, ay. Exactamente. Sientes un golpe seco y cualquiera dice, no, el tren se está desbaratando por ahí abajo. Pero esto no tiene nada que ver con el tren. Esto tiene que ver con los buses de la cabina. Así andaba yo una vez. Bueno, creo que era para Montecristo. Yo vivía en el camión y clán, 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 clán. Oye, yo revisé ese camión entero. Enterito. Cuando vieron una amarillita topándole. Topándole. Ahí abajo. Yo, Dios mío, Dios mío. Pero gracias a Dios. Nada que lamentar. Eso es importante. Mi hermano Vicente Martínez Contrera. Mi querido primo, se me ha ido petado su nido. Se me ha ido petado su nido. Y se le ha olvidado que yo calzo nueve. Jordano Linares. Bienvenido. Todos activos. Muchas personas conectándose, saludando. Estamos comenzando este proyecto ahora. Así que. Necesitamos el apoyo de todos ellos. Todo el apoyo de todos ustedes. Bien, otro punto que debemos de revisar o una mala práctica que tenemos los conductores es que algunas veces por HR tenemos un escape de Kulan y procedemos a completar con agua de la llave. ¿De dónde? De agua de llave de una bomba de gasolina. De agua de llave de una bomba de gasolina o de agua de la llave. ¿Por qué no es conveniente completar el Kulan con este tipo de agua? Porque este tipo de agua contiene cloro. Y el cloro a alta temperatura te daña las camisas. Entonces, si tu camisa viene para hacerle un ajuste o para cambiarla a las 150, 200 mil kilómetros por ponerte un número, pero, pues, este cloro lo que hace es que se corroe y va deteriorando la camisa y por ende va bajando lo que es el tiempo de vida útil. Lo que se recomienda en este momento es que si hay fuga de Kulan y hay una reparación, no hay Kulan para repararla, pues lo que se recomienda es que se compre un botellón de agua. Ya que esta agua viene filtrada y no trae ningún proceso químico que pueda hacer daño a los componentes del motor. Sí, tú sabes que el cloro de por sí es caliente y tú metiéndole es más caliente. Esa camisa muere. Pero para eso, tío, más fuerte, vamos a invitar a uno de nuestros mecánicos fuertes aquí en este país, que da mucha cátedra de mecánica. ¿A quién vamos a invitar? Dicen el maestro Joe Franklin y su hermano Raffelo. No te pongas a estar comprometiendo gente. Pronto lo tendremos por aquí. No, esos son míos. Ya. Son míos. Los doy muy, 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 muy buenos mecánicos. Un saludo para Jordano. Ese mío también. Proventura. Claro. Se la saca por donde quiera. Se va a tener muchísimo. Más que jugar con mi equipo. Sí, son gente que resuelve. Bien, mi gente. Otro tema o otro punto a revisar cuando estamos haciendo el chequeo preventivo de nuestras unidades es la capacidad del aceite que tiene el motor. Y la presión. Y la presión del aceite. Pero estamos hablando de la capacidad del aceite. ¿Sabe Tomás que el aceite tiene dos medidas? Hay dos rayitas, ¿no? Está la de full y está la de mínimo. La de mínimo. Ok. La pregunta sería, ¿cuál sería la medida ideal que tienen que tener estos componentes o este aceite para no hacerle daño a lo que es el motor? Ahí se van los sellos. Exactamente. Cuando tú lo pasas, tú sabes que se van todos los sellos de válvula y viene la humeadera fuertemente y hay problemas. Lo ideal sería que estén entre el máximo y el mínimo. Tú sabes que cuando tú lo miden frío y lo miden caliente, es una diferencia del hielo a la tierra. Y hay gente que le gusta completar el aceite caliente. Cuando se enfría el motor, ahí está el camión pasadísimo de aceite. El aceite realmente ni se mide ni se completa caliente. Porque todos los componentes líquidos, ¿no? Todos los componentes líquidos a altas temperaturas producen gases. Por ende, va a aumentar lo que es la masa corporal del cuerpo de ese fluido. Exactamente. Entonces ningún aceite se debe completar o medir cuando está caliente. Y ahí después tú lo ves cuando sale rozado. ¿Y qué pasó? Ahí se mezcló con el agua. Eeeh, copeta. Y ahí surge una gran pregunta. ¿Qué pasa cuando el aceite y el agua se mezclan? Fondo el motor. Esto es tan peligroso. Esto es tan peligroso. Cuando el aceite y el agua del motor se ligan. Es como si al motor le ha dado un derrame cerebral. Te la ha fundido. Reviente el motor por todos los lados, por la sobrepresión. Sí, señor. Saludo a Jorge Díaz. Gracias por estar con nosotros, mi hermano. Tenemos una chica fuerte aquí. Giovanni de los Santos. Un saludo. ¿A quién tenemos, Tommy? Oh, una de las seguidoras mía full. Mabel Guerrero. La patanista. Estuvo de vacaciones ahí, pero una de las vacaciones, mira. Pero, Mabel, la muchacha de cervecería. Esa misma. Un saludo a Mabel Guerrero. Siempre dice presente. Siempre Mabel va a los Juntes y siempre dice presente. Siempre está con nosotros. Sí, sí, sí. Mabel es de la buena. Y Noah, cuéntame. Cuéntame más sobre tus camiones. Y tu experiencia. ¿Qué es la experiencia como instructor de vehículos pesados? Hablar de lo que es instrucción de vehículos pesados. Para ser instructor de vehículos pesados no solo se necesita hablar bonito, tener conocimiento técnico de lo que es un camión. Se necesita saber de lo que son distintas operaciones en lo que es la conducción. Porque no es lo mismo operar en larga distancia, que es lo que tú y yo hacemos ahora, que operar en construcción o minería. Son conceptos de operaciones diferentes. Para eso están los distintos tipos de camiones. Exactamente, porque la configuración de un camión minero no es la misma configuración que un camión de larga distancia. Tú te imaginas. Entonces, ¿qué pasa con el instructor? Que como dicen popularmente por ahí, el instructor es un peje que tiene que saber nadar en distintos océanos o mares. O sea, el instructor tiene que saber de conducción de minería, pero tiene que saber cuáles son las políticas de seguridad que exige ese tipo de trabajo. Tiene que saber de largo distancia, tiene que saber de largo distancia, tiene que saber de reparto, tiene que saber de construcción. Y tú conjuga todo esto y eso te da un instructor. Para eso, tú tienes una buena capacidad. Exactamente, hay que tener capacidad de retención. Buenos largos años que hay porque no conocimos prácticamente. Eso como del 2015 por ahí. Sí, ya venimos largos atrás de trabajo. Metiendo manos fuertemente. Santo Domingo Trot se va a la pausa comercial. Luego venimos después de estos comerciales. Señores, sigan el programa a través de las distintas redes sociales. Pueden buscar en la plataforma de Facebook como Junior Hinoa. Nuestro canal de YouTube, Master Drive RD. Y nuestro Intraga, arroba Hinoa Contreras. Así mismo también, estamos transmitiendo por Santo Domingo Truc en todas las redes. Donde quiera que usted se conecte, además ponga Santo Domingo Truc y ahí lo va a ver. ¡En vivo! Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 1 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 de la mañana a Gracias por ver el video. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Este es el Día Nacional del Camionero, que es un espacio prácticamente para nosotros los camioneros. Señores, cualquier cosa que tengan, que quieran informar, que sepan, solamente todos saben dónde conseguirme en Santo Domingo Truc. En cualquier lado me tiran y todas las noticias y todo lo que quieran saber, se comunicará por aquí. Fernando Lorenzo, Marta Sánchez, un saludo afectuoso de parte de Santo Domingo Truc Radio. Por Neutral FM. La nueva opción de la radio digital. Sí, señor. Bien, señores, hasta aquí ha llegado el contenido de nuestro programa de hoy. Lo esperamos el próximo viernes para llevar a cabo lo que son los comentarios, las incidencias, los temas de actualidad que están pasando en nuestro gremio. Queremos traerle aquí y venimos con un nuevo contenido donde estaremos en el espacio. Los camioneros tienen voz. Sí, señor, solamente por aquí, por Santo Domingo Truc Radio, por Neutral FM. Buenas noches, será sencillamente hasta la próxima. Nos vemos, muchachos. Gracias.